Tu mayor enemigo eres tú. Sí, tú. ¿Por qué? Porque tú eres el que te autosaboteas a ti mismo y te dices frases que lo único que hacen es no permitirte avanzar en la vida, ser absolutamente infeliz, sin motivo real, simplemente porque tu cabeza te dice cosas a ti misma. No vales para nada, no hagas esto porque esto no es así. Te dice un montón de cosas tu cabeza. Y hoy vamos a ver tres frases que cualquier artista se ha dicho a sí mismo y que no te permiten avanzar. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí. Vale. Y que... Te estaba vigilando. Y que son tres frases que en realidad tienen que ver con el ego. Que son frases que nos decimos para no permitir que nuestro ego se hiera. Nuestro ego de artista. Que además todos los artistas tienen un ego volado. Sí. Y pues es uno de los mayores problemas y de los mayores limitantes a la hora de aprender a dibujar. Yes. Así que hoy está con nosotros nuestro ego, Ricardo Arganza. Y vamos con estas tres frases que para mí son muy importantes y para ti probablemente lo van a ser también. Bien. La primera frase dice así. No voy a inspirarme en nadie porque quiero ser único y mirar referencias es copiarme. Y entonces significa que no sirvo para nada si me copio. Efectivamente. Porque inspirarse es horrible. Nadie puede inspirarse en nadie. Efectivamente. ¿Cuánta gente se ha dicho esta frase? Tenéis que decírmelo en los comentarios. Si habéis dicho la 1, pues me ponéis 1. Si habéis dicho la 2 y 3, pues ponéis 1, 2 y 3, las que sean. Las ponéis. Entonces, estoy seguro de que esta frase todos os la habéis dicho en vuestra cabecita. Y es un error. Es un error gordo además. ¿Tú usas referencias? ¿Usas referencias? Siempre. ¿Tú de cosas? Siempre. Siempre. Y no me avergüenza. Pues no vales para nada. Que lo sepas. Lo sé. ¿Ya te lo dice tu cabeza? Me lo dice mi familia. ¿Sabes? Mira, hay una cosa, tío, que yo me he dado cuenta, que es cuando tú comparas las cosas que hace un artista que dibuja y un artista que hace música, la gente de repente lo entiende, es como, oh, ahora lo veo. Tú le llamas a un músico y le dices, no puedes tocar nada que haya compuesto otra persona, no puedes aprender de canciones que haya hecho otra persona y no puedes escuchar música porque entonces te estarás copiando y te estarás dejando influenciar. Y un músico te va a mirar como si fueras una ameba con bigote y te va a decir. Pero tú eres tonto. ¿Tú dónde has salido? Vale, pues con el dibujo igual. Sí, solo que con el dibujo, no sé por qué, la gente tiene esa percepción de que, no sé, no sé. Yo creo que es un poco por educación, tío, porque te lo meten desde pequeño, ¿no? De que, no, tienes que ser original y tienes que hacer las cosas. Y es que si copias, a ver, una cosa es plagiar y quedarte con las ideas de otro diciendo que son tuyas, mal, pero otra cosa es aprender de otros que ya han recorrido el mismo camino antes. O sea, es como si tú para ser músico, vamos a volver a la música, tuvieras que inventarte todas las notas de nuevo, todas las escalas de nuevo, la armonía, o sea, todo lo que ya ha hecho otra persona, en lugar de aprenderlo, pues tuvieras que inventártelo por ti mismo. Es que no tiene sentido. No, claro, no tiene mucho sentido. Pero aún así seguro que habrá algún comentario de, pues yo es que soy súper original y no me inspiro ni me copio. Pues muy bien. Mejor, menos competencia. Para el de otros. Eso es, guay. Y para lo demás, sí. Segunda frase. No quiero que nadie me enseñe, porque voy a aprender yo solo. No necesito que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas. Es lo mismo. O sea, vamos a ver. Sí. Tú, ¿cómo has aprendido a comer, a coger la cuchara? Pues porque alguien te ha enseñado. ¿Cómo has aprendido a hablar? Pues por imitación. Porque alguien te ha enseñado. O bueno, te ha enseñado o lo has visto. Pero por imitación. Porque has visto a otra persona que te ha dicho cómo se hacía o que has visto cómo se hacía. Pues la música, como hemos dicho. Lo mismo. Igual. Que la gente no es que de repente, pues tampoco escuche, o sea, que escuches canciones simplemente. Sino que la gente, por lo general, pues van a clases, ven tutoriales, les enseñan cómo se hacen las cosas. Pues esto es lo mismo. Y no sé por qué existe esa percepción, ese ego de no, yo solo. Yo contra el mundo, yo voy a poder hacer, voy a reinventar la rueda y voy a ser el más mejor por mí mismo sin ayuda de nadie. Por lo mismo. Ole tú. O yo sí. Ole. Cuanto más pienses así, menos vas a avanzar. ¿Puedo añadir una cosa para alargar tu vídeo? Puedes. Igual se alarga. Si va a ir a hacer sangre, puedes. Sí, va a hacer sangre. Bien. Es que hay una segunda versión, porque ahora seguro lo estabas diciendo. Estaba pensando, el que no es consciente, pero hace eso. Ajá. O sea, voy a hacer una frase de un amigo muy buen profesor, muy conocido además, que me lo contaba, lo voy a contar como lo cuenta él, ¿vale? No soy yo, es él, pero lo voy a contar en primera persona, pues no pierde la gracia. Estaba en una academia en Nueva York, en una de las muy, muy grandes, y lo contaba así. Decía, llegaba un profesor y me decía, ¿por qué no haces esto así y deberías hacerlo así y no sé qué? Y yo le decía, sí, 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 sí. Y luego hacía otra cosa. Y cuando llevaba cuatro años en la mejor academia de Nueva York, dije un día, si este tío da clases aquí, ¿por qué no le hago caso cuando me enseña? Y un día le hice caso y de repente me empezaron a salir las cosas que nunca me habían salido. Después de cuatro años y era un tío con talento, lo digo. Es que eso nos pasa a todos, que es como, sí, 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 pero es que yo lo quiero hacer de otra manera, es que a mí no me gusta, es que ya he emburrido. Ya sabes, ¿no? Y el lloriqueo ese. Pues no, es que hay que dejarte... Otra cosa es que luego te quedes enquistado ahí y no sepas evolucionar, ¿no? Luego ya, a ver, tú aprendes y luego haces lo que te dé la gana, ¿vale? Como, por ejemplo, cuando conduces. Nadie conduce de manual, nadie, nadie. Pero si no sabes cómo funciona la circulación, eres un peligro público bastante considerable. Entonces tú aprendes a conducir en una toscuela, sabes cómo van las cosas y luego, como sabes cómo van, pues ya sabes que a veces en un paso de cebra, si no viene nadie, no pasa nada. Pero si no sabes lo que es un paso de cebra, entonces igual ya estás teniendo problemas. Pues más o menos, ¿no? Sí. Pero es que la gente se resiste a aprender, porque dibujar es un poco antiintuitivo. Tiene una parte que todos queremos, no, es que yo me gusta... Ya, pero... Pero porque dibujar es un don. A dibujar no se aprende. Claro, es un don. Podemos seguir. Bien. Eso iba con ironía, ¿eh? Porque luego estoy viendo los comentarios, tío. ¿Es que has dicho en otro vídeo que...? Era irónico. Todo el mundo puede aprender. Todo el mundo puede aprender a dibujar. Y de hecho se puede aprender bastante rápido. Si tienes a alguien que te enseñe y aprendes de la manera... ¿Sabes lo que se me ha ocurrido, tío? Si no te dices estas frases en tu cabeza. Tenemos que hacer un vídeo en tu canal, que creo que va a pegar más, de los cracks esos que dibujan frente a todas las dificultades. O sea, gente sin brazos, que dibuja con la boca, un tío que dibuja con los pies, cosas así. Eso es mola. Que hay gente para que os motivéis y veáis que todo el mundo puede dibujar. Básicamente. Vale. Y frase número tres. Todavía no es perfecto. Todavía no es perfecto. Tengo que tocar esto porque este ojo está medio bizco y voy a cambiarlo por aquí. Y así durante años y siglos con el mismo dibujo. ¿Eh, David? ¿Eh? ¿Eh, David? David sabe de quién estamos hablando. ¿David hace eso? David hace eso, tío. David es un tío de los que mejor dibuja que yo he conocido y siempre está diciendo no, es que todavía no tengo el nivel, no, es que cuando tal... Sí, tío, sí, ¿sabes? Sí. Sí, es que vaya claro. Esa es la otra frase, la de todavía no tengo el nivel. Sí, todavía no tengo el nivel, sí. Pues sí, lo de todavía no es perfecto. El perfeccionismo enfermizo, que también es del ego, es el como, es que todavía no está bien, es que todavía si no me esfuerzo, no vale. Voy a esforzarme diez veces más porque, claro, he tardado una hora y está todo guapo, pero tendré que tardar diez por lo menos para que merezca la pena. Pues no, no, huid del perfeccionismo, haced mierda, como decimos siempre, haced mierda. Además, es que un dibujo nunca va a estar perfecto, tío. Básicamente. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar. Hay una frase que me gusta mucho que la apunté para otro vídeo que haré, que es... Es mejor un diamante con imperfecciones que una piedra estándar perfecta, ¿no? Vale más un diamante con imperfecciones que una piedra del suelo con estándar. Yo, hay un dicho, una frase hecha, que nunca me acuerdo cómo es, y algún día, porque la digo en la mitad de los vídeos, y nunca me acuerdo cómo es. Algún día la voy a... me voy a acordar, cuando acabe el vídeo me lo voy a apuntar, me lo voy a tatuar aquí. ¿Cómo es? Lo perfecto es... no, lo... 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 Lo bueno es el enemigo de lo imperfecciones. Lo muy bueno es el enemigo... No, lo perfecto es el enemigo de lo muy bueno. O algo así. Sí, lo perfecto. En resumen, que es mejor hacer muchas cosas muy buenas que hacer una cosa perfecta porque no va a ser nunca perfecta. Sí, yo conozco a alguien que le pasa eso con el digital. A mí. ¿Te suena? No, no, sí, cada vez menos. No, de hecho, os cuento un secreto, así que ya que estamos en un momento íntimo. Yo cuando subo un dibujo a Instagram es porque ya digo, digo, vale, sé, yo le seguiría cambiando 17.000 millones de cosas, pero sé que ya no va a servir para nada, con lo cual, a pesar de que me da pura ansiedad decir, sé que le debería de cambiar todavía más mierdas y tal, lo subo, digo, y una vez subido, cartas en la mesa presa. Una vez subido ya me olvido y en realidad la mayoría de las veces no vuelvo a mirar ese dibujo. Los dejo ahí subido y luego al cabo de un tiempo sí que los puedo mirar y ya se me ha quitado ese estrés de vida de... Porque ya es como los asocio a esos dibujos a un momento en el tiempo. Es decir, no como que me representen eternamente, sino que representan ese aprendizaje que tenías en ese momento y en esa situación en la que estaba. Entonces, pero hay que saber despegarse de, no, ¿por qué tal? Pues yo conozco, o sea, conozco y creo que es algo universal el decir, no, es que no lo subo a Instagram porque es que no es perfecto. Entonces, a ver si qué, a ver si a la gente le da lo mismo, sí. Sí, incluso aunque no estén del todo bien, ¿qué más das? Claro. A mí, ¿sabes qué? Me pasaba antes mucho eso y un tío me dijo, un pintor, dice, mira, tú haz lo que hago yo. Cuando estés seguro de que el dibujo funciona, lo firmas. Y ponte a la regla de que dibujo firmado no lo puedes cambiar. Punto. Qué buena. Y ya está, porque es verdad, si yo ahora veo un dibujo de hace cinco años, probablemente vea fallos. Claro. Y si lo veo de hace una semana también. Pero claro, es que siempre va a haber algo que cambiar, siempre va a haber algo que mejorar y tal. Y cuando estás trabajando en el dibujo, estás como deseando acabar, pero cuando ya pasan unos días, te has quitado ese estrés de lo tengo que acabar, lo miras otra vez y dices, pues le cambiaba esto. Haz otro. Pues no, al siguiente. Ya está, porque además es que es así, es decir, hasta aquí, ya está. Yo esto lo he hecho en este momento, me ha funcionado así, pues es como arrepentirte de cómo pensabas cuando tenías 20 años menos. Pues obviamente has aprendido un montón de la vida y harías las cosas de otra manera. Y no quiere decir que te salieran bien, que quiero decir que lo harías de otra manera, pero a lo mejor creyendo que lo haces bien te pasa algo más gordo todavía. Pero es verdad, es que las cosas se quedan en su tiempo y ya está, y no merece la pena darle vueltas. Sí, totalmente. Así que nada, huid de la perfección. Por favor. Y ya estaría. Hay muchas más frases. Si os gusta este vídeo, podremos hacer un vídeo con muchas más frases porque yo creo que me molaría. Sí. Y tengo una gran noticia, ¿sabes cuál es? No. Pues que estamos en Black Friday y... Lo sabía. Me cago que era eso. Todos los cursos de Paper Monsters a 9,95. Se nos ha ido la pinza totalmente. Mucho, mucho. Y bueno, esto es casi un experimento, a ver qué sucede. A ver si se nos cae la web, si explota todo, no sé, si se acaba el mundo. Algo gordo va a pasar. Así que nada, van a estar todos los cursos de Paper Monsters hasta que termine el día 30, creo recordar. Y eso, a 9,95. No, no, un precio de fliparlo. Un precio de... Hasta 60 euros de descuento en algunos. Los cursos de dibujo, por cierto. Sí, de flipar. ¿Cómo lo decían? Hay una expresión de flipar pepinillos. Algo de eso. ¡Alucino pepinillos! Sí. Así que nada, vamos a dejaros el link en la descripción para que podáis ir a echar un ojo a ver si os interesa alguno de los cursicos que hay. El de la luz es muy top, ya os lo digo. Y bueno, el de retrato ya flipáis, está con 60 pavos de descuento. ¿Qué más queréis? Yo no digo nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios cuáles de estas frases os habéis dicho. Igual las habéis dejado de deciros. Y las que se hayan dicho que no las hayamos mencionado. Eso es. Porque eso luego mola verlas. Para el próximo vídeo, hombre. Claro. Y dadnos un buen like, caso ahí para arriba. Suscribíos a todos nuestros canales. A todos. Cada vez tenemos más. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao.